¡Hola! ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Selly y sean bienvenidos a mi canal. El video que les quiero compartir el día de hoy es para mostrarles estas bellezas de plantitas. La alocasia o oreja de elefante o hoja elegante. Miren qué bonitas están. Les voy a hablar un poquito de ellas. Tengo dos. Miren qué bonitas están sus hojas. Están preciosas. Les voy a hablar un poquito de sus cuidados y cómo las cuido yo. Vamos a empezar. Vamos a empezar por el sustrato. El sustrato es un sustrato sueltecito. Nada de apelmazado. Esta es tierra de la que yo uso. La que traigo del cerro. Miren aquí se las muestro. Estierra bien sueltecita de hojitas y palitos descompuestos. De esta le pongo yo a mis plantitas y les ha ido muy bien. Esto es en cuanto al sustrato. No le pongo nada más, más que su tierrita bien sueltecita y que drene muy bien la maceta. Para el sustrato eso es. Para el riego. A ellos les gusta mucho el agua. Que su sustrato esté húmedo. Ahorita ya les falta su riego. Ellas necesitan estar húmedo su sustrato. Miren así están. Bien humedecida la tierra. Yo las riego a ellas cada tercer día. Un día sí y un día no. Y así, así están y así les ha ido muy bien. Le vamos a hablar de la iluminación. A ellas yo las tengo afuera en el jardín. Pero abajo de un arbolito y también hay una malla sombra. Y ahí les ha ido perfectamente bien. Miren sus hojas tan bonitas que tienen. Miren. Ahí les da la sombrita pero mucha iluminación. Esos sí son de mucha iluminación. Y les voy a hablar de su reproducción. Su reproducción, miren como esta. Esta era una planta, una sola plantita. Miren aquí les muestro. Aquí estaba, aquí está donde. Donde estaba una, era una sola plantita. Aquí está donde se secó. Se murió la mamá. Pero me dejó estos, estos hijos. Y son tres plantitas. Cuatro plantitas en esta maceta. Que muy pronto las estaré, las estaré sacando de ahí porque ya están apretaditas. Y para, para hacer más, más macetas de esta plantita. Y esta no, esta nada más es una sola. Y está creciendo muy rápido. Miren. Esta es una sola plantita. Y también igual su tierra de, de hojitas y palitos descompuestos, miren. A ella sí le, le puse cascarón de, de huevo. Por eso se ve aquí blanco. Pero así están, muy bonitas de su iluminación. Pues ellas están afuera. Y fertilización. A ella sí les ayudo con poquito, poquito fertilizante de este. Este es, este es, alimento para, plantas de sombra. A ella yo les pongo poquito, nada más. Así como este poquito alrededor de la maceta. Porque este sí las puede quemar. Acuérdense que en los fertilizantes, menos es más. Miren así. Así de poquito, de poquito. Y luego ya las regamos. Eso es lo que yo les pongo a ellas. Para, para que estén así de verdecitas. Miren. Estas también las podemos tener en interior. Siempre y cuando estén en una ventana que esté bien iluminada. Que les dé mucha luz del sol para que ellas estén así. En caso de que se les llegaran como a marchitar y empezar a poner las hojitas. Amarillas pues las podemos sacar afuera. A que, a que les dé el viento y les dé el solecito. No sol directo, pero sí un sol filtrado. Y así para tenerlas así de bonitas. Ellas no tienen, son fáciles. Ellas son muy nobles. Ellas en ese sustrato están bien. No son difíciles de cuidar. Entonces, yo se los recomiendo que tengan estas bellezas en su casa. Miren, están muy bonitas. Además que adornan, adornan muy bien el jardín. Y si las tenemos adentro, pues miren. Adornan muy bonito. Y estas son las bellezas que les quería compartir el día de hoy. Si les gustó este video, regálenme un me gusta, compartan y suscríbanse a mi canal. Pues les doy las gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.